Bienvenido a su canal de humor favorito, cubachistes tuve con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. La profesora le dice a los alumnos, mañana cada uno de ustedes me va a contar qué local han abierto recientemente en su barrio, que éste les traiga un beneficio a sus padres. Al día siguiente pregunta la profesora, ¿qué han abierto en tu barrio Pedrito? Un supermercado, profe. Así mi madre no tiene que ir a hacer compra a otro que está más lejos. ¿Y tú en tu barrio, Martica? Un centro comercial, profe. A mi madre le encanta. La maestra ve que Pepito viene por el pasillo para entrar al aula y ella le susurra a los alumnos, A la primera que diga la tontería, Pepito. Todos se levantan y se van para ese creo. Entra Pepito al aula y la maestra le dice. A ver Pepito, ¿qué lugar abrieron en tu barrio? Profe, un bar de gay. Entonces todos los de las clases se van y Pepito dice. Eh, ¿a dónde van todos ustedes? ¿A uno abierto? No, 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 no.